La muerte de Amparo, Amparin Serrano, la creadora de Destroyer, sigue causando conmoción, pues falleció a los 57 años de edad y las causas de muerte no estaban claras cuando se dio la noticia. Sin embargo, apuntaba que había sido un accidente. A días de que esto ocurriera, ahora se sabe que esto pasó en su propio hogar, y no en un accidente automovilístico como indicaba otra de las versiones. Serrano cayó de un sillón con elevador que se encontraba en su sala, algo que para muchos resultó desconcertante. Y es que tan rápido se dio conocer su fallecimiento y sus posibles causas de muerte, los internautas comenzaron a hacer su investigación sobre la casa de la diseñadora. A través de su cuenta de TikTok, la hija de Serrano dio un house tour y mostró a detalle muchas de las habitaciones de la casa de su madre, entre estas el área en donde se encontraba el sillón con elevador. Galerías del Triunfo era el nombre con el que llamaba Serrano su propia casa y entendemos por qué. La sala, que cuenta con doble altura, es donde se encuentra el sillón con elevador, y es literalmente lo que piensas. El sillón se sostiene de una gran columna que lo eleva hasta el segundo piso. De acuerdo con su hija, ahí tomaba clases de francés, por lo que era común utilizarlo. En la librería, que se encontraba en ese segundo nivel, se subía por medio de unas escaleras de peldaños bastante largos, lo que hacía que subirla fuera casi en vertical. Los libros se encontraron en un mueble flotante y el pequeño pasillo donde estaban tenía un piso de cristal. Aquí también había un tubo de bomberos desde el cual podía descender si ella o sus invitados así lo querían. El comedor se llama El Guiso de Oro, y aquí tiene una fotografía en vinil en la cual aparecía ella, sus hijas y Frank Sinatra en una elegante escena. En otro vinil aparecen todos sus seres queridos. Otros de los aspectos que llaman la atención son un tobogán y un tubo para llevar alimentos de un lado a otro, un piano muy colorido y una mesa llena de golosinas. La casa causó controversia en redes sociales, pues los internautas aseguran que se trata de un inmueble lleno de peligros, comenzando con un sillón con elevador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!